Hola, en este vídeo vamos a hablar de una pequeña aplicación que se ha desarrollado en la universidad con la cual podemos crear una base de datos terminológica en formato TBX a partir de la Wikipedia. Seguro que muchos de vosotros utilizáis la Wikipedia para ver significados de una palabra que no sabéis. Por ejemplo, si estamos traduciendo, a ver, esta es la parte inglesa, si estamos traduciendo, por ejemplo, Computational Linguistics y buscamos este término en la Wikipedia, pues simplemente en el caso de que esté en otro idioma, en este caso sí que estaría en español, pues veríamos que es lingüística computacional. Ya sabéis que la Wikipedia tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que es accesible a todo el mundo, que todo el mundo puede compartir y que todo el mundo puede editar los artículos en la Wikipedia. Los contras, pues bueno, que muchas veces la información no es exacta, aunque sí que tienen unos protocolos bastante exhaustivos para medir y para cribar para que los artículos sean y tengan cierta calidad. Entonces, este programita que se ha diseñado en la universidad, lo que hace es, utilizando la organización que tiene la Wikipedia en categorías, como veréis, si vamos al final del todo, aquí tiene una categoría que es lingüística computacional. Y si vamos a la parte inglesa, en Contents, y si bajamos un poquito y vamos al apartado Outline Pages, y si hacemos clic sobre Outline of Academic Disciplines, aquí tenemos toda la organización de las categorías que compone la Wikipedia. Es decir, tendríamos una categoría padre, por así decirlo, que sería Music, y entonces todas las subcategorías que están aquí, con el programa podemos hacer un tbx en el que tendríamos el término determinado en un idioma y su traducción en otra. Tal y como lo buscamos aquí en la Wikipedia, pues lo podemos hacer con un programa y crear un archivo tbx para poder utilizarlo en nuestra herramienta de traducción asistida. En este caso estamos utilizando Omega T. Bien, pues vamos a ver que para utilizar el programa, en primer lugar tenemos que descomprimirlo, lo descomprimimos en una carpeta, vemos que se han creado estos archivos, y el único pero para los que no estoy muy habituados a utilizar línea de comandos, es que se tiene que utilizar en línea de comandos. Muchos de vosotros, los que ya tenéis cierta experiencia vital, habréis utilizado la línea de comandos en un ordenador. Los ordenadores antes no eran como son ahora, y se tenían que utilizar órdenes, líneas de comando, para que se ejecutaran los programas. Esta parte del ordenador sigue funcionando, obviamente, y es bastante estable, se suele utilizar bastante para programación, y para ciertos programas como este, que hacen que el entorno sea mucho más robusto y mucho más sencillo, y no tiene la necesidad de tener una interfaz de usuario. Bien, pues para ejecutar este programa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como veis, estamos en la carpeta Wikipedia to TVX Win, tenemos que ir hasta ese directorio, y una vez en el directorio, tenemos que utilizar el siguiente comando, Wikipedia to TVX, y luego aquí vamos a poner las categorías que queremos buscar en la Wikipedia. Como veis, comillas, aquí vamos a poner las diferentes categorías, en este caso Linguistics, es la categoría padre que engloba Computational Linguistics. Cerramos las comillas, luego ponemos los idiomas que queramos extraer de de la Wikipedia nuestro archivo TVX. Si quisiéramos añadir más, pues pondríamos dos puntos ruso, dos puntos catalán, recordad que siempre tiene que ser con el código ISO de tres de tres dígitos. Muy bien. Y por último, tendríamos que decirle al programa qué archivo de salida queremos tener. El nombre, glosario, y el formato que sería .tbx. damos al intro, ejecutamos, tarda un poquito, pero si nos vamos a nuestra carpeta, ya vemos que se está generando el archivo .tbx, ahora mismo no tendría datos, están generando los datos, y lo que hace el programa es ir a la Wikipedia y en esas categorías extraer todas las versiones que hay de esas categorías en los diferentes idiomas. habrá algunas veces que si ponéis unos idiomas que no están en la Wikipedia, pues el archivo se creará, pero tendrá un tamaño de 0 cats. No sacará nada principalmente porque no existe nada. Bien, pues vamos a esperar un poquito a ver si funciona. Y se genera para ver exactamente cuántos términos nos ha creado en nuestro archivo .tmx. Algunos consejos prácticos pueden ser que una vez esto es aplicable para todos, no solo para la línea de comandos. Intentad que en la medida de lo posible los directorios sean lo más cortos posible. En este caso no es demasiado corto, mira ya se ha acabado, no es demasiado corto y puede dar algún problema a la hora de ejecutar el archivo. Bien, vamos a ver el archivo resultante, como veis aquí ya tiene 110 cats, vamos a abrirlo con un bloque de notas o un bloque de notas plus plus y como veis se ha creado este archivo en el que vemos el formato, luego vemos el campo, en este caso es linguistics, el idioma, inglés y el término computational linguistics cuyo término en español sería lingüística computacional. Aquí igual, en el campo linguistics tenemos en inglés context free language pero no tenemos su correspondiente término en español porque no habrá esa página en español. Si vemos un poquito por aquí en el campo linguistics sí que vemos que el término en inglés es language y en español es lenguaje. Pues así sería más o menos como estaría dispuesta la información en el TVX que hemos generado. Bien, espero que os haya servido este vídeo. Os repito que no hace falta, no os asustéis por utilizar la línea de comandos ya que es algo bastante interesante y que nos permite llevar a cabo ciertas acciones de una manera mucho más segura que utilizando la interfaz visual de Windows tal y como la conocemos en el caso de que estéis utilizando el sistema operativo de Windows. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos ya en otros vídeos. Muchas gracias. Gracias.